Hola gente, bienvenidos a mi canal y bienvenido a este video especial de Counter Strike Global Offensive Básicamente la idea gente es que ustedes puedan tener el mapa como lo tengo ahora Y poder customizarlo un poco más, ya saben hay muchas gráficas allá afuera Pero yo recomiendo esto, ¿por qué? Bueno, porque básicamente es un gráfico del mapa, ya saben del mini mapa El cual, bueno, te permite ver algunas cosas en plan más claro Sin tanto colorcito café como normalmente tiene Counter Strike Global Offensive La verdad es que hay varios métodos de hacer esto, pero creo que yo he encontrado uno bastante sencillo Y que bueno, todo depende de una página que te da los gráficos, básicamente para cualquier mapa del juego Entonces está bastante chido porque todos esos mapas, gente, funcionan de la misma manera que tienen los comandos Que ya vimos en mi video anterior que tienen en pantalla El cual, bueno, podemos centrar el mapa, moverlo, hacerlo más grande, más pequeño, los iconos y todo Y todo es compatible al mismo tiempo teniendo el gráfico diferente Así que muy bien gente, vamos a ver cómo instalar el mini mapa que tienen en pantalla Y bueno gente, para empezar tenemos esta página que se llama Simple Radar Que básicamente es una página en donde nos van a dar gráficos de mini mapas para Counter Strike Global Offensive La verdad es que está bastante bien y bueno, aquí mismo pues podemos ver más o menos cómo es el estilo del mini mapa Lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de Download para irnos a los mapas Y básicamente tenemos los mapas principales del juego Los que todavía están trabajando son los mapas que ya casi no se juegan Como Assault, Mility, entre otros Y bueno, básicamente no los vamos a utilizar Ya que no hay realmente un sistema competitivo en esos mapas Y la buena noticia es que tenemos los mapas que sean la clasificación actual Que bueno, básicamente vamos a hacer la prueba con Overpass Que bueno, como saben, es mi mapa favorito Así que ya una vez cargado esto, vamos a hacer lo siguiente Una vez dado clic en el mapa que queramos Simplemente nos vamos aquí a la parte de desplegable Y le vamos a dar en Descargar La verdad es que se va a descargar bastante rápido el mapa No pesa absolutamente nada Y aquí vienen unas pequeñas instrucciones de cómo instalarlo Cosa que lo vamos a ver ahora desde este video Y muy bien gente, una vez descargado el archivo Lo vamos a abrir y vamos a tener dos archivitos como estos Lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta que tengamos Y vamos a donde tengamos instalado Counter Strike Global Offensive En este caso es C Archivos del programa Es Steam si me parece Steam Apps Common Me equivoqué Common Counter Strike Global Offensive CSGO Nos vamos aquí donde dice la parte de Resource Después en Overviews Y vamos a tener aquí Básicamente el directorio donde están instalados Todos los minimapas del juego Recordar que el estilo de minimapa que muestro en este video Es uno entre varios Ya que bueno, lo pueden encontrar inclusive hechos por la comunidad Pero a mi me gusta mucho Ya que básicamente pues la vista es muy fácil Y pues indica mejor algunas cosas Y dice los calls Que bueno, básicamente el mapa original no dice Algunas personas van a preguntar ¿Por qué no hago el backup del anterior o del original? Y bueno, básicamente es porque hay una mejor manera y más rápida De regresar al anterior pues original del juego ¿No? El mapa si es que queremos cambiar Hay una forma bastante fácil de hacerlo Y muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es correr el mapa que queremos En este caso va a ser el mapa de Overpass Que bueno, ya lo tenemos aquí Y solamente vamos a esperar a que cargue Como ven ya hay un minimapa nuevo en la parte de carga Básicamente se ve ya un minimapa más limpio ¿No? Inclusive en la parte de espectador Pues la cual es más exacta Se ve más chido Azulito No sé, me gusta más ¿No? Bueno, es que haga el mapa Simplemente lo vamos a empezar Y vamos a ver que tenemos ya un minimapa Pues bastante más bonito ¿No? El cual pues simplemente podemos darle zoom Podemos quitárselo Podemos customizarlo Como dije en el video anterior Y bueno, la verdad es que está bastante chido ¿No? Simplemente podemos customizarlo con todos los comandos Que hay en ese video de De ya sabes La configuración y customización De el minimapa de Counter Strike ¿No? Entonces la verdad es que está bastante útil Podemos simplemente ver algunos calls Bastante importantes Los cuales, bueno, se respeta todavía Pues básicamente todos los calls ¿No? Ahora mismo estamos parque inferior Que bueno, está en español No me gusta nada Pero bueno, funciona Y no entra en conflicto No hay peligro de baneo ¿Por qué? Bueno, porque simplemente es un gráfico del juego El cual no estamos afectando Ningún ejecutable Ni DDL Ni nada por el estilo ¿No? La verdad es que está bastante bien Y bueno, recordar gente Si les ha gustado este video Pueden suscribirse a mi canal Comentar en la parte de aquí abajo Un me gusta Y compartir este video Para que sus amigos de Counter Strike Lo puedan ver Recordar que en Twitch.tv Diagonales No lo estamos haciendo Ya los directos Decís Go Martes, jueves y viernes Y algunos fines de semana Dependiendo de lo que pase Y por último Seguirme en redes sociales Facebook, Twitter Para estar en contacto Diagonal Y arroba Snoros Ya saben En Facebook, Twitter Respectivamente Así gente Pasarlo bastante chido Les deseo a lo mejor Muchísima suerte Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!